Hijos de tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. Lugares icónicos que han desaparecido, esos lugares emblemáticos que quedaban en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Ojo mi amor, aquí en Santiago era emblemático la Casa Amarilla. La Casa Amarilla. La Casa Amarilla, aquí en Santiago, que era entre la calle España, por ahí como por donde está. No, era Plaza Deniz. Plaza Deniz. Era la Plaza Amarilla. Sí, ahí mismo, Plaza Deniz. Inclusive tiene colores todavía de la antigua Plaza Amarilla. Bueno, el cine doble. Exactamente. El cine doble, junto con su lata al lado, señores. Lugares icónicos que han desaparecido, sí. Muchachos, tú salías del cine, entonces para la lata comes o doy pizza. De verdad, hay mimito, y la chimenea también, que eran lugares icónicos que han desaparecido. Lugares icónicos. ¡Café! Que han desaparecido. También. Eso es café. Ah, gracias, madre. Eso es café. Con cachuos, pal. Con cachuos, pal. Bueno, pues entonces, yo te digo un lugar icónico. ¡Hola, Plata! ¡Hola, Plata! ¡Hola, Plata! Lo que degusto es mi café tostado. ¿Cuánto tiempo he equivocado? Es que yo bebo, pío. Tú sabes que yo bebo café tostado, ¿eh? ¡Primera cosa! De café tostado, aquí estamos ya. Nos llegó el café que nos da energía positiva. Café tostado que distribuye a Cardiza. Búscalo en cualquier establecimiento comercial. ¡Colaísimo! ¡Uy! ¡Epaquete, paquete! ¡Epaquete! ¡Epaquete! ¡Uy! Y los pucios. Otro lugar emblemático que desapareció, me encantaba ir a ese lugar con mi familia, Pizzeriole. ¡Ay, la olé! ¡Ay, la olé! Pero era clásico, Erick, espérate. Espérate, esa palomería. Me llevaban a piso a Olé ahí con los primos míos. Sí. Pedían un par de pizzas. Oye, yo tengo un primo. Saludos para Odanis, para Jochi. ¿Qué hacían? Ese tigre se metía en media pizza y solo en dos segundos. Y yo dije, vea, acá, aquí hay un fallo. ¿Y qué cumpleaños soy yo? Para el próximo cumpleaños, denme mi cuarto. ¡Bien! Lugares icónicos que han desaparecido. Me dio pena que desapareció. De hecho, yo lloré cuando desapareció. ¿Qué? El zoológico de Moca. Ah. El zoológico... Desapareció ya. Desapareció, se lo cerraron. Claro, se lo van a hacer mucho. Ahí va a venir la gente. ¡Ay, Jesús! Las excursiones de las escuelas, pobre. Era para el zoológico de Moca. No pudieron tener nada para la capital. Pero peor, a un lugar. Y el de Gurabo. ¡Ay, Jesús! Desapareció. ¿Y tú sabes lo que me pasaba con... Saludos para Robinson. Sí, porque los hijos después le di en banda eso. ¿Tú sabes lo que... Los animales que le estaban pasando a la mil y una. Ya habían animales que se la buscaban. Yo vi una girafa motoconchando. ¿Vieron esto allá? Sí, en serio. Y lo que me gustó es que yo un día estoy donde mami, que vivía a unos metros, como a 200 metros. Sí. Por ahí. ¿De celé zoológico? Ajá, de celé zoológico. Por dentro. Y yo estoy como a 12 de la noche. Hay un silencio rotundo. Y yo escucho una vaina que se oye que... Así como de lejos. Sí. Digo yo, ¿el diablo? ¿Qué es eso que suena? Y dice, no, tranquilo. Son los leones de celé zoológico de noche. Cuajao, cuajao. Parece que se levantaban de madrugada. Botaba la cuaja. ¿Y si un día se sapa un león de eso y coge a brincapallo y cae en mi casa? No, no hay peligro. Acuérdate que el conco le tumbó los dientes. ¡Bien! 971-9830. Turbo 98. Lugar. Lugar icónico que ha desaparecido. Buenos días. Hello. Buenos días, tíos de puta. Ey, aquí es el hombre que la vende. La renta y de todo. Lamberto. ¿Qué es lo que es Lamberto? La licenciada Gladys Cruzeta, siempre en sintonía. ¿Cómo debe ser? Julio King Jr., Dos Arantes, Everybody, todos muy fans. Saludos. ¿Ya? Darío I, restaurante allá en la 27. Nítido. Era Rollis. Rollis, Rollis. Frank Enrichi Records. Ah, Frank Enrichi Records. Aquí abajo en la restauración. Un sonido nítido, claro. Pero había uno, Maduro, ¿no era Alex con el que hacía CD? ¿Cómo lo llamaba? No, antes de eso era Frank Enrichi Records. Este era Alex. Alex era después, pero Frank Enrichi Records y Alta Fidelidad eran las tiendas de discos aquí en Santiago. Yo fui a grabarse ahí donde Ale con mi padre. Ale pasó un surto con la Sony, para unos cuantos de la piratía. No, que Ale era tan duro que él era el disquero de Inco Cruz y lo pirateaba el mismo. Él mismo, sí. Era un verdugo. ¿En serio? Ay, perdón, te la vi, la Alberto. Agarraste del Inco Cruz. Fui con parte, grabó un CD allá con Lider, creo que no aparecía por ningún lado. Creo que de Dani, Daniel. Y él lo hizo con tu carátula y toda la canción atraya, tú sabes, el final. El cuidero de una vez. Es que Ale era duro pirateando. Y le pegaba la valla, el CD arriba. Lugares icónicos que han desaparecido. Ambis 1, señor. Ay. Ahora es palo alto, ¿eh? Oye, la discoteca más, como te digo, para mí, la más famosa del planeta. Internacional, Ambis. ¿Cómo del planeta más? ¿Cómo del planeta más? ¿Qué es lo que era? En mi tiempo. En su momento fue, estuvo por encima de las de la capital y todo, Ambis. Ambis 1, fue internacional. Claro, claro. Era claro. Las Vegas, que dueño del día más grande para un artista, con el regreso del prodigio. Ambis ha superado eso. Está loco, pero ahí metió Roberto a Tego Calderón cuando Tego se pegó con el Guasa Guasa. Ay. Que la discoteca cogía 300 personas, metieron 800 ahí. ¿Y quién animó? Ahí estuvo yo. Olvídate de quién animó. Yo animé, pero no hablamos de eso. Eso no es el caso. Casualmente, el caso es que... Hasta encima de la mesa tuvimos que subirnos. Ambis 1. ¿Por qué son las putas? Pero otra emblemática que desapareció, creo, el Champion Palace. El Champion Palace. El Champion, yo me acuerdo que la grabación era ahí todita. La inauguración fue con Julio Iglesias. Y no solamente eso, ¿cuál era la atracción principal del Champion Palace? El cocodrilo. El cocodrilo de Arturo. Yo iba a pilas pasar el Champion, yo a pilas, pilas. Tú sabes que una vez yo me mortificé, yo nunca pude ir al Champion. Graduaciones, todas eran ahí que caían. Y era grande eso. Vamos allá, buenos días. Buen día. Buenas. Lugares iscónicos que han desaparecido. La casa de campaña del PLD. ¿Esa no fue la que se quemó para la ciudad? La casa de campaña del PLD. Claro. Se quemó, ¿eh? Se quemó el colchón, se quemó. Se quemó. Es verdad, el año pasado. Sí, claro. Y en pandemia. Salió Valentín, se quemó y punto. Había una para mi casa que ahí mismo la quitan. Y como era así morada, pusieron un puerto de vera en Gené. La casa de la berenjena. La casa de la berenjena. Berenjena de Sibá. Dentro de berenjena. Que tú ves que hay un negocio para todo, ¿eh? En Pekín, la casa de la esquina de la berenjena. La esquina de la berenjena. En serio, Pekín de la berenjena. En Mocas. Pero que ese es su nombre. Ese es su nombre, la esquina de la berenjena. Pero para el salseado ahí están adentro la casa del mundo, la casa del queso, la de chicharrón. Sí, es verdad, loco. Yo me perdí en tamboril buscando la casa de la yuca. ¿Alvina qué? ¿Qué? Que le dicen así ellos, pero no dice así por ninguna parte, el colmado, qué sé yo qué. Entonces ellos lo conocen como la casa de la yuca y tú, ¿estás aquí en la casa de la yuca? ¿Dónde está la casa de la yuca? Ahí en Pekín fue que yo compré a Lorena. ¿Qué es eso? La berenjena que yo estoy criando para romperle el pecuazo en diciembre. Yo ya ahora. Yo pa' de joyarla y como. ¿Qué berenjena es esa? Lorena, una berenjena. Pero los... ¡Diablo pa' esto! Estás criando para romperle el pecuazo en diciembre. Pero bueno, la berenjena se cría, que es un vegetal. Susana, va a poder criarlo para comérmela en diciembre. Ese es el chiste, ese es el chiste. ¿Y cómo sería el chiste? Cría berenjena y te sacará la semilla, madre. ¡Eh! Lugares icónicos que han desaparecido. Buenos días. Buenos días. Ya estamos. ¡Hello! Buenos días, muchachones. Adelante. Buenos días. Todo en su orden. Al fiel de Villa González. ¡Fedú! Un fiel tutero. Gracias, Alfred. No te vale. Lugares que desapareció, la discoteca Las Vegas. Mira, todavía está ahí, hermano, de cuando en vez hacen actividades. Inclusive, creo que para diciembre van a haber un par de actividades. ¿Y no pasaba eso con Ambis, Goldi? ¿Eh? ¿Con Ambis no pasaba eso? Que yo vi que hicieron alguna actividad y le decían Ambis. Sí, pero es Palo Alto. Ahora se llama es un centro de eventos. Pero pasaba con Ambis también. Pasaba con Ambis hace como dos años que la abrí y estaban en actividades. ¿Qué es un cónico? Porque yo sé qué es lo que es lugar. Icónico. 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 Es como un ícono. Un ícono. Ah, ok. Icónico. No, porque te está curando porque dice Icónico. ¿Quién es cónico? Lugares icónicos. Icónico. ¿Quién es cónico? Ah, ok, bien. Sí, me la atrevo. No, no, a Erick hay que usarlo. El chiste dos. Sí, sí. Hello. ¡Hello! ¡Buenos días! Siempre está buscando lo negativo, Erick. Hello. ¡Hello! Estamos bien activos aquí. Bien, bien, bien. ¡Aló, aló! Oye, te hablo de la ceibita. Es el mono de pirata que te habla. ¡Ah! ¡De la ceibita! ¡Del piratín, mi socio! ¡Eso es lo de nadie! No, mucho. Oye, ¿sabe por qué ha desaparecido? No es un lugar. Uh-huh. ¿Ustedes se acuerdan del programa de Guillermo McDougall? Que ha sido un pítico de que tic-tac, tic-tac, tic-tac. Las siete de la mañana con siete minutos en panorama informativo. Eso mismo, sí. Bueno, bueno, pero eso está en el aire, yo creo. Eso está, está todavía. Está en el aire, loco. Lo que pasa es que tú dejaste de oír Radio Amistad. Eso está igualito. Mira, la discoteca Boomerang. 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 Y View Pop no era la misma Boomerang después. Cambió el nombre. Yo creo que Erick era era cuñado tuyo, Erick, o familiar tuyo. Pedro. La cuñada mía era esposa de él. De Pedro. O sea, no esposa, sino pareja de él. Quería. De Pedro. Él se radicó en Europa, yo creo, Pedro. Él no se radicó, él salió. Pedro Brito. Él salió muy bien. Él salió muy bien. Él salió muy bien. Lo radicaron. Hay toda la fiesta de lanzamientos del colegio. ¿En Boomerang? ¿A era ahí que lo hacían? Claro. Y recuerden que tenían sus jueves universitarios, durísimos. Que eso se pegó en Pilesitios, jueves universitarios. Que hicieron también los, cuando tú pagas y bebes lo que tú quieras, los Open Bars. Open Bars. Y Happy Hour. Después que eso cayó, ya tuve que la universidad la gente ni se inscribe. Es verdad. Yo me quité por eso. Se llamaba el caos universitario, aperísimo, era de Boomerang. El caos. El caos universitario. Ahí hicimos el debut de Don Miguelo. Para un jueves en el 2015. Mira. La fila llegaba, oye, casi a la sala. ¿2005 será? ¿2015? ¿2015? ¿2015? ¿2015 menos 5? Y Boomerang estaba por mitad llena, Goli. ¿Meno 10? ¡Bien! ¡Habrá otro huevo! Boomerang por mitad en ese entonces y era Miguelo con la cabezota. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! Lugares icónicos. ¡Icónicos! ¿Qué desaparece? En la circunvalación ahí llegando al semáforo de Cienfuegos. ¿Dónde está el elevado? Sí. Ya ve ahí. El reguero de casetas que venían ahí que venían picapollos. Oh, sí. Eso fue en los 90. ¿Lo desaparecieron? Primero lo mudaron del monumento. El río Col le pusieron eso. Sí, lo mudaron del monumento para el área del río ahí del malecón del río que pasó a ser el río Col y luego lo trasladaron para esa zona por ahí. Exactamente. Luego desapareció todo ahí. Que por ahí por ejemplo había muchos negocios de entretenimiento que desaparecieron también, maestro. Claro. En esa zona ella se adalaba colindando con Cienfuegos ahí en la circunvalación. El carrusel. Saliendo ahí. Ahí estaba el carrusel. El Yon Yon estaba ahí. El Yon Yon Caruay. Sí, claro. Estaba Do Pingüé. Do Pingüé. Do Pingüé. ¿Viste la bocachuga ahí? Es una triple frontera ahí. Claro. Monterrico, España, Libertad y de todo. Libertad y de todo. Oye, oye. El Yon y el Genio. Eso es fogón ahí. A tres minutos de Bermude. Por eso es que valga la promoción Plaza Moli que ahora tiene un propietario nuevo que se llama Plaza Sauri. Quédate solo en Plaza Moli. Atención, Plaza Moli. No metan tantos carros ahí adentro. ¿Y qué tantos carros que hay adentro? Vives reventado. Oye. ¿Cómo que no? ¿Y cómo no van a meter los carros? El domingo. Ah, que yo te invité, yo te estaba llamando. Tú me llamaste, claro. Yo dije, Pío, ¿qué tú estás haciendo para llevarlo a un baño de pueblo? A carrandaliar. Y allá me llama. El Brudy estaba allá y yo, ¿cómo va a ser estrella? Qué raro que el Brudy. Yo soy el barraco que mame aprendí hoy. Ay, Dios mío. Oye, el barraco que mame. El barraco, pero bien. Y allá, ya tú sabes, presentamos a el explosivo Marino Díaz que tiene un merengue. Marino. Dale vaina. Ay, no, no. Con la seña tuya ya no me lo cantes. Lo bueno es que todo el público cantaba ¿Qué es lo que quiere? ¡Baina! 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 Sí, porque es un público acorde a la música y al artista. Oye, durísimo. Ahí tú sales con tu ron barato y tu cuero acuato. En serio. Porque la bebida barata y tu cuero acuato. Ahí hay una clase trasera. ¿Y chulear buena la mujer? No, todavía no quiso chulear y duró en cuatro. ¡Ay, Dios mío! ¡Goli, pero bien! De la abundancia del corazón al lado de la boca. La única persona que se vive el kamikaze te voy a poner. Que eso es cura. Yo me curo con todo. Claro. Eso fue mentira que te fuiste curando. No, no, yo fui y me llamó al casero pero nada que ver. Nada que entrar ahí. Yo llamé a Pío y dije, Pío, ¿qué tú estás haciendo para llevarlo a bautizarlo? El lugar más icónico, Goli, el lugar más icónico de aquí, que yo creo que la gente hasta de la capital de todos lados siempre preguntan. Desapareció y no sé si volverá. Que es Pasión. Pasión. ¡Guau! Goli, hay gente de la capital que pregunta y Pasión. Eso era un lugar como los gringos, los gringos, los dominicanos, los dominicanos, ahí que terminamos todo en Pasión. Un moreno que trabajaba en migración que yo fui cuando yo estaba viajando para Estados Unidos yo llevaba unas botellas de Brugal, como cinco botellas de Brugal que boté moreno con tren, sin migración. Me dice, ¿cómo es que tú tienes ahí? Yo abro ahí, abro una botella y dice, es mía. Dice, ¿y por qué? Dice, porque me gusta el ron y yo visité Pasión allá. ¡Ey! Yo fui una vez yo fui una vez a Pasión, muchachos. Espérate, tenemos que llamar a la calle. ¡Eloj! ¡Eloj! Tenemos que llamar a la calle. ¡Hola! Serie 56. ¡Ay, eso es San Francisco! Macorís. Macorís. Hay cuatro sitios de aquí. ¿Cuáles son? Deluxe. Deluxe. La Güera. La Güera. Eh, Mogui y Caribe. Caribe, Caribe, quisieron como revivirlo de nuevo, hermano, ¿verdad? Hicieron un periódico con él. Pero que Caribe, Caribe era como pasión. ¿Y Caribe vendía como su nombre? ¿Vendían Caribe? No, sí, la mujer del Caribe. Sí, era un cuereraje, era durísimo. Ok, era un lugar para entretenimiento de adultos. Claro. Bueno, también se le dice así. Una cuerería, una cuerería. Ah, pero hablando de cuerería, aquí el Macombo. El Macombo. El Macombo que queda como por... ¿Y Whopper o la parrilla? Fue por una demanda de McDonald's que desapareció. Sí. Un Whopper Jr. El que quedaba era en la sadalá. Donde estaba la sirena, va para abajito ahí. De Tony Tooney. Había un cuero que se maquillaba tanto que parecía Ronald McDonald's. ¿Cuál fue la experiencia en Pasión? Ah, yo fui a Pasión, andaba con un viajero ahí, y una mujer de esas me hizo coger una cuera, muchacha. Dice, bríndame algo, y yo pide algo, pues ella pide un trago con tu un viejo cuarto. ¿El diablo? Yo probaba, casi tú de que estamos viviendo cerveza, pide cerveza, mujer del diablo. Un trago carísimo. Ellas son exóticas. ¿Y no te dijo, no es tú que lo vas a pagar? No, el vice de ahí, le dije. Una maquillita se hace eso, yo la puse en su cita así. Yo quiero beber algo diferente, si tú no te envíes que de esa botella, tú no la vas a pagar. Claro, claro. A un amigo le pasó algo parecido, ella le pasaba por el lado, cuando le pasaba por el lado, y le rozaba, van 300. O sea, cada contacto eran 300 pesos. ¿Cómo así? Dice, pero para la próxima cuando pase, le voy a entrar un dedo para allá, porque voy a entrar un dedo, pero lo que estamos rozando, pero por tocarla, por tocarla. Quién me la tocaba, ella le pasaba por el lado, y que ya, me tocaste, son 300. Yo creo que ahora, ahora mismo, valga la promo, el lugar que ha sustituido a Pasión, es Gozamba. Claro, claro, claro. Gozamba, hey, hace una clase de baile, ahí Gozamba. Eric, yo te dije a ti que vamos a ir un viernes de esto. Oye, no, pero vamos a ir a Gozamba. Gozamba es la casa, la casa de alberga, y todas esas chicas que quedaron huérfanas. Por qué un viernes. Pero venga acá, Gordy, tú desplazas a Molli, ahora vas para gozar, y es que tú dedicabas tu vida después de la BG. Pero el comienzo, el comienzo en el Yoba. El comienzo en el Yoba. El comienzo en el Yoba. Porque pasa que yo coge el dique, está bien, yo coge el dique para el suelo más, que eso estaba hablando el domingo, Brudy y yo, dice Brudy, búscame aquí en estos carrandales, porque es que aquí uno brilla, uno va a luz, y aquí a uno le va a brillar. Y el luz brilla, te meten. O sea, es que cuatro azul, te meten, y diezmo es como, te la pasas por el freyato, estás opacado. Tú dices que es para romper, tráeme un leyenda. Vienen diezmo, atención, el patrón fulano. Ya, te fuiste a pique. Pero es decir, en ese güey, lo que le sigue ya es el gallo de oro. ¿Eso apareció? El gallo de oro desapareció, que es icónico, icónico. Un almacén de provisiones. ¿Ahora? Sí. Sí, lo cogiendo a depósito. ¿Y qué te da por un saco de arón, un condón? No, chiva, ya, ya, eso es un almacén de provisiones. El letrero está ahí, pero... ¡Buenos días! ¡Buen día! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Lugares icónicos que han desaparecido. Triple X. Dominguez. Sí. El bochinche. Sí. Era su papique. ¡Dialo loco, el bochinche! ¿Dónde era eso? Triple X, ¿dónde era? Ahí mismo, en la misma circunvalación, Triple X. Era como una discoteca. Discoteca Nightclub. Ahí mismo, próximo al cementerio del Ingenio, esa zona por ahí, porque esa zona de carrandales. Me imagino. ¿Tú sabes por qué? Es un matadero, el cementerio está al frente. ¿Tú sabes por qué la circunvalación era carrandal? ¿Por qué? Por la zona franca. En su apogeo. Ah, también. Cuando la zona franca, el chino grupo M, salía los viernes de la zona. Haciendo panty. Y llegaba, no, no, en la zona, donde papi era rico. Y llegaba los domingos, pidiéndole un sancocho a mami. Matado y un humo. Dos días bebiendo, loco. En la calle, vuelto un desgraciado, vuelto un perro, porque imagínate eso. Ah, pero fue a ver que tú has sido aliste. Y eso de su papá que está hablando, ¿eh? Papi, su papi no, porque lo pago. Los malos hay que corregirlo. Y recalcarlo. Y llegaba los viernes, llegaba los domingos, que esa es la última vez, bueno. Y hay que decidir eso. Oye, la relación se se llevó cuando la zona cerró. Claro, y ese es un lugar icónico, la zona franca de aquí. Por ejemplo, la de Gurabo, la de Vaino, que ya la movieron para allá, para el tamboril. Ya, la de Valle Cana, Grupo M, todo eso. Para Navarrete, lo que fue que la movieron a la de Gurabo. ¿Te acuerdas que era un lugar icónico? De verdad que sí, ¿no? La de Gurabo no era la de clase. El primer empleo casi de todo joven desesperado era la zona. Ah, ¿por qué tú crees? Un homen que llegue del campo, ¿eh? Y tiene una foto de la Pueblo. La zona franca. Y está trabajando, ¿ya qué tú crees? Y el sueño de todos los jóvenes que entraban ahí, ¿cuál era la Goli? Seis supervisores para decir a todas las mujeres. Sí. Y lo único malo, que no sabía la mayoría que la primera semana no se cobraba en la zona. No, no se cobraba. Era de fondo que había que dejar a Eri. Exacto. En fondo. ¿Y tú pasabas dándolo todo eso? La primera semana nunca se cobraba. Y de mi cuarto hay que buscarlo. Que oye, te pedían una foto que después que cerrar la zona fue que aumentó la delincuencia en este país. Claro. De verdad, de verdad. Sí, porque la zona era ¿cuánta gente también trabajaba? Y no solo eso, que había una zona que eran como de vaina de zapatos, que era como difícil el trabajo y siempre había vacantes. O sea, ahí siempre había vacantes. No me tenía que ir y estaba trabajando el mismo día. La RFC, por ejemplo. La RFC, que era el que hacía los timbres ahí. Atención a Binader, que vuelvan esas inversiones en el país. Ya vienen. Ya están operando. Esto está muy privatizado. Ya es un viaje protocolo, un viaje banal para que tú traes. De Fesol, de P.R.M., cuéntenos qué pasa. No, no, no. De Fesol, cuéntame. Ustedes dos no leen periódicos. No, no. Ito Bisonó y conjunto con el presidente han hecho de nuevo de la Zona Franca un lugar de empleo amplio. Y tú le crees. Se han abierto. De hecho, a cada rato publican en el Instagram vacantes para estar en Zona Franca para trabajar estas cosas. Jornada de empleo. Exactamente, en Zona Franca. Que la hemos leído aquí también. Y es para Zona Franca. Requisitos de tantos años, tantos años. Experiencia. Experiencia que sí o qué. En la Zona no. El único requisito es tener las dos manos buenas. ¿Usted por qué no quiere trabajar? Porque yo he visto muchas, ¿verdad, Chivato? He visto muchos anuncios. Se busca ingenieros telemáticos y la gente no está en eso. ¿Qué es lo que está pasando? La bella Paola de Villagonzález, lugares icónicos que han desaparecido. Es verdad, el casino de Villagonzález. El casino de Villagonzález. ¿Y eso no está? No, ya, ya, ya finalmente. Se barajó, se barajó. Ya se lo fumaron en el casino. ¿Qué, bro? La peleó el dueño, la peleó el dueño. Ahí hacían fiestas y el dueño la pota jugaba adentro. Hace como los años todavía hacían actividades. El duque hacía vaina ahí. Exactamente. Pero ya finalmente... Parece que el patrón Ramírez, que es el propietario de eso, decidió eliminar ese local. ¿Quién va a beber con un calor del diablo que hacía ahí? ¿Qué pasa? El techo estaba muy bajito, tú ves. Y hacía calor, probaba calor, músicos odiaban. Y este negocio aquí detrás de Monteban, ya no está. Rancho, el típico Las Colinas también desapareció. El típico. No, no, Rancho Típico Las Colinas. Ese era duro, ese también. Muy duro. Pero el mismo Montebar desapareció. El mismo Montebar que lo remolaron. Eso es icónico de verdad, el Montebar. Yantres, si Montebar Las Colinas, ¿cuál es su anuncio? El icónico. Montebar, ¿eh? Los anuncios de fiestas y vaina. yo odiaba el típico, pero siempre escuchaba eso. No, la boca comercial era Gordi de Montebar. En principio, claro. Sí, verdad. Allí iba Gordi el Macalengua. Sí. ¿Cómo Macalengua? Sí, le decían así el Macalengua. Tenía un típico, parece. Nos invitó para allá. Vengan para acá, ustedes están aquí, todo está pago aquí, vengan para acá. Y nosotros nos pusimos a hacer bulti, invitamos gente y bailamos. Cuando nos sentamos allá nos pusieron un William Lonson. Wey, wey, me cuidaron. Ese whisky, ese whisky, ese whisky, eso dao. Ese nadie lo conocía. Ese Jory del Pobre, el Jory del Pobre. Ese whisky. Te invitaron becao para allá. Yo prefería un Carta Blanca. No, pero cuando el grupo grande es preferible poner whisky malo. Durmo 98, desde ahora en tu radio, los hijos de tuta, asquerosamente pegado, asquerosamente pegado. Gracias por ver el video.